Bueno, estamos en Comunicación Telefónica con Jorge Cienra, actor en la película Gracias Gauchito, dirigida por Cristian Jure. Así que bueno, quiero dar la bienvenida a Jorge, actor paraguayo, acá al aire de la expresión, Radio de Buenos Aires, FM La Boca. Así que bienvenido Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un saludo enorme. Buenas tardes Jorge, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes también. Bueno Jorge, para nosotros es muy importante conversar sobre Gracias Gauchito, esta película que se estrenó hace una semana acá en Buenos Aires. Me parece interesante recuperar este mito de la liturgia, de la creencia popular, que es Antonio Mamerto Gil Núñez, el Gauchito Gil, y sus proezas, sus hazañas. Pero antes de comenzar me gustaría saber qué es lo que ocurre con la creencia de este héroe popular en Paraguay, ¿no? Por una cuestión también de cercanía geográfica y también de idioma, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Paraguay con el Gauchito Gil? Totalmente así, así como lo dicen, la figura del Gauchito Gil está muy presente en la cultura paraguaya. De hecho que nosotros tenemos una frontera que está a pocos kilómetros de Asunción, que es la frontera de Paraguay, que al otro lado va con la ciudad de Clorinda. Y en ese trajín de paso, de frontera, yo creo que se introdujo la figura del Gauchito. De hecho en Paraguay hay un importante santuario de Gauchito que está al pie del puente Remanso, que es el puente que va hacia Clorinda. Y aparte hay bastantes paraguayos que viven en Clorinda, que viven en Buenos Aires, y todos ellos, muchos de ellos son devotos del Gauchito Gil y fueron tocado de forma muy personal por el Gauchito Gil, por lo que yo creo que es una figura que está muy presente también en la cultura paraguaya, además de ser oriundo de Corrientes. Claro. Bueno, en la película se ilustra a este gaucho parco, reservado, de pocas palabras, con valores, con ciertos principios, con una conciencia social. Si bien también muestran el lado, por decirlo así, criminal, está justificado como por la búsqueda de equidad, de justicia. Y en especial, por ejemplo, lo vemos con lo que es la Gran Guerra, o la Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza, cuando descubre que esa realmente no era su guerra. También creo que esto es un detalle que hace que lo veneren también en Paraguay, que él decidió no combatir contra los inocentes, no asesinar niños también. Muy bien. ¿Vos qué imagen tenés personal del Gauchito? No, totalmente, totalmente. Como voy a decir, el hecho de que él se haya rebelado contra esa guerra, que hoy en día, cada vez la historia nos muestra que fue una guerra muy injusta de interés, que perjudicaban a los sectores populares, al sector paraguayo y a ese sector de la Argentina en aquel entonces. Si bien, yo creo que esta película es una oportunidad muy grande para el público paraguayo, para que entienda y comprenda mucho mejor esa historia y ese contexto. Y sí, como voy a decir, la figura del Gauchito, o sea, que está lejos de llamar la atención, está más en lo contrario, en distraer totalmente la atención, en pasar desapercibido, pero sin embargo, de esa forma también equilibrar un poco la balanza y rebelarse contra todo tipo de injusticia, que es el motor para mí de su bandar en sí, un forajido que nos echó raíces. Totalmente un personaje muy, muy, muy rico, muy complejo a la vez, con muchos conflictos internos, ese mundo interior, el mundo exterior al que él no puede estar exento de tanta injusticia, de tanta barbarie. Y creo que esos son aspectos que enriquecen mucho a este personaje. Claro. Bueno, él lo dice en la película en una frase espectacular que es, no había lugar en el mundo donde la desgracia pegue más fuerte, ¿no?, hablando de esta guerra. Totalmente, totalmente. Hoy en día sabemos que la historia que se escribió no precisamente es fidedigna. Hoy en día en la desconstrucción de lo que fue la guerra grande, que ustedes ya creo que le llaman guerra grande. Acá en Paraguay nosotros le llamamos guerra de la triple alianza. Claro. Incluso mucha gente del staff argentino vino a enterarse de esa guerra y de la historia de esa guerra contada desde acá y realmente le tocó fondo, le tocó fondo esa injusticia como viene a estar retratada en el guión, aunque no había un lugar más fuerte donde pegue la desgracia que en el Paraguay. Y yo creo que la de Lauchito era muy afín a eso. Sí, Jorge. La película recrea parte de la historia de Antonio Mamerto Gil Núñez y es interesante algo que comentaba Cristian Jure, su director, que era que la película no fue solo una reconstrucción, sino que fue una construcción. No solo de la historia, sino que le interesaba cómo surge el mito, de dónde, contar las hazañas del gaucho que supo hacer justicia en tiempos de guerra, ¿no? Totalmente, totalmente. Como decía Cristian, él decía una palabra que es la historia siempre es una construcción y una desconstrucción en tal caso también. Y yo creo que esta película se centra, más que centrarse en el gauchito, se centra en todo el entorno, todo su alrededor, todo lo que ocurría alrededor de él, todo lo que él era testigo en ese entonces. Yo creo que esa riqueza está muy establecida del personaje de la película, que no es una película que se torna en una figura del gaucho rudo, fuerte, atropellador, como mucha gente tiene en su ideario imaginario, sino se ven los ojos del niño de ese gaucho en esta película, el lado sensible, lo que le llevó a él ser lo que fue y lo que le llevó a ser considerado como hasta hoy en día es. Claro, y además de demostrar el mito en sí, se muestra, como vos decías también, la figura de él, sus hazañas, la protección hacia los más pobres, las cosas que les daba, los más necesitados, y era interesante también la ambigüedad de sentirse inocente, pero con ganas de entregarse al mismo tiempo, ¿no? ¿A vos qué te dejó el transitar esta interpretación, no? Y para mí fue algo muy especial, porque imagínate, de hecho que cuando haces una película de un personaje en sí, cuya historia es conocida, de por sí ya representa un desafío, el tratar de acercarte lo más posible a este personaje. Y un personaje como el gauchito, que básicamente todo, mucho de lo que conocemos de él es en base a la tradición oral, a la costumbre, y buscarle, darle una fidelidad al personaje a través de testimonio, a través mucho, a través de experiencias personales, de los devotos. Creo que por ahí iba mucho el sentimiento que yo sentía, sobre todo con el respeto, el respeto total hacia él, el respeto total hacia su devoto, buscarle ese quiz así al personaje, es lo que me dejó esta película, alimentarse del micisismo, como un personaje que si bien fue de carne y hueso, pero transgredió eso, es un personaje místico. Y ese fue el desafío, y esa fue la enseñanza de este personaje, porque había que entrar en lugares donde uno como actor no siempre lo aborda. Claro, sí, además es como el lado bien humano, como vos decías, ponerse en los ojos y en la parte más introspectiva del gauchito. Totalmente, totalmente, ponerse en esa situación y ver, y ver eso, ver ese contexto, y hoy en día, o sea, si bien pasó mucho tiempo hoy en día, yo creo que muchas de esas situaciones aún siguen estando presentes, y no es una historia, una leyenda muerta, sino que es una leyenda viva, que sigue reivindicando, que sigue gente, que se siente afín a él, y el emblema que él en la brasa aún sigue vigente. Claro, aparte, digo, tengamos en cuenta, no sé qué ocurre por ahí en Paraguay, pero acá el gauchito Gil está en la parte de atrás de los autos, está en las guanteras, está en las estampitas, está en las estatuas, están por todos lados en las rutas, es como la difunta Correa, también es en San Juan, bueno, el gauchito en corriente, son como dos liturgias muy importantes, muy fuertes, que cada vez suman más gente, y la verdad que tenía razón, Cristian, en este sentido, de por qué han pasado de largo, de filmar, de dar la oportunidad de retratar esta historia, que, bueno, tengo entendido que se basó en el libro Colgado de los tobillos de Orlando Van Bredam. Sí, 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 totalmente, yo realmente así, cuando me confirmaron en el papel, realmente yo busqué mucha referencia acerca, yo particularmente pensé, ya habrá algo que se habrá hecho sobre el gauchito Gil, y realmente no encontré muchas producciones en ficción, en relato, así sobre él, y realmente me sorprendió, sobre todo, por lo que voy a decir, que alguien que está muy presente dentro de la cultura argentina, o sea, prácticamente de cruzar la frontera de Paraguay, hasta Río Gallegos, o sea, yo conozco a la Argentina bastante, y te encontrar con altares, o con referencias a él, las estampas en los autos, las estampas en los almacenes, o sea, alguien que está muy presente. Bueno, la verdad que en ese sentido, la película también pone luz sobre lo que era la familia, sobre lo que era la pérdida de su hermana, el romance con la esposa de su verdugo, esto que es muy curioso, que también tenía atribución de milagros en vida, estas son cosas que están, bueno, la utilización del guaraní, porque es obvio que Gauchito hablaba guaraní, entonces me parece que también han puesto a luz en cosas que la gente, por estar metida en el sentido común, por ahí dejó pasar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, como hoy, sí, esas relaciones personales que él tenía, mucha gente no la conoce, los milagros en vida, la relación con su verdugo, que fue su primer devoto, por decir, también la relación con el guaraní, ese territorio, esa pequeña nación de esta zona, donde el guaraní era una lengua corriente y muy utilizada, yo creo que eso aporta, sobre todo, darle más información por ahí a una figura, que la tenemos como eso, como figura, ya establecida como figura, pero la historia que estábamos, que tenemos alguna, que ahorró referencia, pero no la terminamos de tenerla en sí. Jorge, ¿y hubieron anécdotas en la filmación que hicieron pensar algún tipo de contacto con el Gauchito? Y realmente hubo bastante anécdotas en el sentido personal, yo fui confirmado en el papel tres días antes de la grabación, puesto que la obra la iba a protagonizar otro chico ahí de la Argentina, pero tuvo una enfermedad que no le permitió seguir el plan de rodaje, y ahí me llamaron sobre la obra y me dicen, ¿sabes qué el Gauchito quería que vos actúes? Esa es una anécdota. Después mucha gente del entorno, que de la grabación se sintió muy tocada por el Gauchito, empezó a investigar, hay muchos compañeros que se hicieron de unas tatuillas del Gauchito, el director también tiene, yo particularmente pienso que él tiene experiencias personales que se las aguarda a él, y encima acá en el entorno paraguayo es, nosotros acá decimos que el Gauchito tocó timbre a Paraguay, o sea, golpeó la puerta a Paraguay para ver, para preguntar así, para que se lo recuerde, para que se tenga presente toda esa relación de esta zona en sí. Yo la verdad que te quería decir, Jorge, que nosotros desde el programa siempre tenemos en cuenta lo que es el cine paraguayo, siempre tratamos el cine latinoamericano en sí, sudamericano más, pero bueno, la verdad que nos interesa el desarrollo que está teniendo el cine paraguayo últimamente, con la gran calidad de realizaciones, me enorgullece, me pone muy contento que se hagan estas coproducciones, y en especial con tanto elenco paraguayo, sobre todo con voz de protagonista, y la verdad que, bueno, te felicito, creo que es un orgullo enorme, y por más que hagas otros papeles, creo que este va a ser un papel que vas a atesorar siempre, y lo vas a abordar con tu corazón, y la verdad que, bueno, personalmente estoy muy contento de que hayamos podido traer al Gauchito un momento a nuestro programa para conversar. Y totalmente, nosotros acá Paraguay también estamos muy agradecidos por estas oportunidades de trabajar en coproducción con Argentina, que para nosotros, o sea, nosotros tenemos como referencia el cine argentino, y este proyecto vino a abrir un campo entre los dos países, y mirar que imagen es la que nos hermanó así en este proyecto, la del Gauchito, y a nosotros, nosotros estamos muy contentos y muy conformes y orgullosos de que este tipo de proyectos se puedan realizar acá, y de poder compartir y aprender y retroalimentarnos del cine argentino, de poder vivir esta experiencia maravillosa, o sea, el cine no nos está hermanando así, y eso es muy lindo. Jorge, la verdad que, como decía, mi compañero es muy importante estar conversando ahora con vos, la película nos gustó un montón, y también estar conversando y poder compartir estos proyectos cinematográficos entre nuestros países y poder estar hablando, la verdad que nos enorgullece un montón, y bueno, te felicitamos por este papel, y bueno, agradecerte un montón también por el tiempo de esta llamada. No, 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 muchísimas gracias a ustedes por interesarse por el cine latinoamericano y por el cine paraguayo, que viene a ser un hermanito menor en el cine, que está empezando, que muestra que quiere batallar, que quiere surgir, y lo está haciendo, y esta coproducción abre muchas puertas y rompe barreras con respecto al cine paraguayo, de que es posible hacer cine en Paraguay, tanto de producción de paraguayo y coproducción, y esperamos que el cine y que otras manifestaciones artísticas, culturales, o de las que fuese, nos unan como como pueblo hermano, en sí. Sí, como decía el director de los buscadores, Juan Carlos Menaglia, decía, Paraguay tiene ganas de verse reflejado en la pantalla, así que por eso lo celebramos, así que muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, de verdad. Dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo inmenso, eh. Hasta luego. Dale, hasta luego.